Suerte en todo, yo ahora mismo ni siquiera sé si me siento preparada para tener una relación nueva Volvimos a hablar, me dijiste que como si te llamas, que no sabes si estás segura de ese amor echar a andar La buena, te deseo siempre mi nena, después te puedo dar la condena, que está lejos de ti, que pueda ser feliz, siempre mami La buena, te deseo siempre mi nena, que pueda pagar la condena, que está lejos de ti, que pueda ser feliz, siempre mami Terminamos bien, después de todo esto yo me siento al cien, si tú estás feliz entonces yo también, y espero que el amor que te diste, te den Oye cuídate, que por ahí andan viendo manecas, que no valoran lo que puedes darle, y no te mereces ese mal bebé No, 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 no te preocupes por mí, todo va a estar bien, pero si te lastiman, dime a quien toca darle piso Yo no soy de eso, pero tú divinizo, o por lo menos le hacemos el aviso, que tú no estás sola, pa' que busco oficio Te merece un tipo que te bese, que si lo mira, se enloquece, no estoy hablando, dime a quien parece, pero tú sabes que yo así lo ofrece Volvimos a hablar, me dijiste que como si te llamas, que no sabes si estás segura de ese amor echar a ti Te deseo siempre mi nena, estoy puesta pa' dar la condena, estar lejos de ti, que pueda ser feliz, siempre, mami, yeah Yeah